Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les acabo de compartir la presentación. Ya les voy a compartir un archivo para hoy. De acuerdo, gracias. 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 Bien, vamos a mandar un recordatorio para que se conecten y ya les comparto el archivo. No, pues sí. Quiero ver. Ya les comparto. Vamos a cerrar este. Guardar. 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 Gracias. Gracias. Ahorita paso a asistencia, don José. Dame un segundito. Vamos a empezar. Gracias. Agenda, saludo y bienvenida, presentación del contenido de la sesión, asistencia, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver hoy? La navegación en la hoja de cálculo. Más o menos ayer lo empezamos a ver un poco. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de lograr aprender a utilizar la combinación de teclas y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Yo sé que la mayoría estamos acostumbrados a movernos en Excel con ayuda del mouse. Casi nadie trabaja con el teclado. Hoy vamos a aprender un poco de esa parte. ¿Ok? Entonces, con relación a la navegación entre celdas, podemos desplazarnos o podemos desplazar la celda activa con las flechas de navegación de nuestro teclado. Son las que están en pantalla que nosotros comúnmente llamamos direccionales, ¿verdad? Que son las que nos llevan arriba, abajo, izquierda o derecha según sea el caso. Podemos utilizar también el mouse. Al dar clic izquierdo, podemos seleccionar cualquier celda y al mantenerlo presionado y arrastrarlo en un área determinada, seleccionamos un rango de celdas. También medio habíamos aprendido a estarlo utilizando. Al escribir el nombre de la celda o el rango en el cuadro de nombres, acá. Ya vamos a aprender también cómo funciona esa parte. Luego, control más cualquiera de las direccionales nos permite desplazarnos hasta el final de las filas o las columnas y las teclas. re-pag y ave-pag se utilizan para dar saltos largos de las celdas. En la mayoría de teclados, así se llaman esas celdas, re-pagina y ave-pagina. Y para selección de celdas, podemos ocupar shift y cualquiera de las direccionales que nos van a permitir seleccionar celdas correlativas. También al ocupar la tecla control, shift, cualquiera de las direccionales permite seleccionar áreas hasta el final de las filas y las columnas de la tabla en uso. El control clic del ratón permite seleccionar celdas sin llevar un orden definido. Ok. Entonces, abra el archivo que le compartí y voy a pasar asistencia. Recordemos que debemos contestar presente o escribirlo en el chat. Y si alguien malo lo escribió en el chat y yo no lo vi, avise. Ok. Vamos a ver acá. Beatriz del Carmen Flores Rivas. Listo. Blaise y Emile Durán Sánchez. Presente. Muy bien. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Diego, vamos a ver el chat. Presente. Listo. Emerson Alejandro Matal Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Fátima Judith Aguilar León. Presente. Muy bien. Gracia María González. No. Jacqueline Alejandra López Díaz. Muy bien, Jacqueline. Jennifer Marlene Flores Salguero. Presente. Listo. José Alberto Ayala Quinteros. No. José Antonio Cicsco Portillo. Presente. Muy bien, gracias. Jocelyn Ivette Bermúdez Hernández. Muy bien, Jocelyn. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Buena Patricia García de Sarceño. Presente, Lick. Muy bien, gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente. Muy bien. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Presente. Muy bien. Ludwin Guillén Brand. Presente. Listo. Marta Concepción Carballo de Pineda. Presente. Muy bien. Noe Emanuel Valencia Flamenco. Presente. Listo. Roberto Alonso Palma. Buenas noches, Roberto. Gracias. Y Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Presente. Perfecto, gracias. Bueno, qué bueno. Ya vemos casi todos conectados. Bien, entonces, este es el archivo que usted va a abrir. En WhatsApp se los puse. Y si tiene alguna duda y todavía no lo ha descargado, dígame, ¿verdad? Y lo esperamos. Que sí necesito que lo tenga abierto. Ya lo tengo abierto, yo lo tengo abierto. Ok, perfecto. Y los demás. Igual, licenciada. Yo igual y. Ok, entonces, empecemos. Vamos a ver acá. Estábamos viendo las diferentes formas de seleccionar una celda o un rango de celdas o movernos por una tabla. Si estamos acá ubicados en la tabla 1, por favor, vamos a ver. Si yo presiono control direccional abajo, mire, me deja en la última celda de la tabla. Si yo me muevo control direccional derecha, llega en la última columna. Si yo vuelvo a presionar control direccional, me lleva hasta la última columna de toda la hoja de cálculo. Entonces, aquí podemos ver que Excel reconoce cuál es mi último registro y ahí hace una pausa. Pruebelo, ¿verdad? Si. 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 Pruebelo, ¿verdad? Pruebelo, damos clic y ahí está. Pero, como lo que queremos ver es que podamos ocupar el mouse, el Excel sin la menos cantidad de contacto con el mouse. Si yo presiono Shift y la barra espaciadora, selecciono toda la fila. Pruebelo, damos clic y ahí está. Ya lo probó. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, ahora. ¿Cuál sería la otra? Sí, licenciada. Sí, licenciada. La Shift es la que está abajo de bloc mayúscula y la barra espaciadora, la que usted ocupa para dar un espacio entre palabra y otra. Y en el caso de las columnas, deje de seleccionar la fila y al presionar control espacio, usted selecciona. La columna. La columna. Sí. Control espacio, la columna. Y si al tener presionada la columna, selecciono Shift espacio, mire, selecciono toda la hoja de calco. El último comando, Luis. Primero control espacio y después shift espacio. y así va a seleccionarlo todo ya está ya está ok entonces así usted puede seleccionar y vemos acá también si yo estoy en la A1 presiono control shift abajo y control shift derecha puedo seleccionar ya solo la tabla correcto ok, muy bien y si vendimos y ahora quiero moverme entre celdas habíamos dicho que podemos agarrar el mouse y dar clic a la celda que quiera o con las direccionales nos podemos mover hacia donde querramos o la otra opción que decíamos era que al escribir aquí en el cuadro de nombres si yo le pongo xz 1021 y presiono enter me lleva a esa celda xz 1021 me dijo xz y es 21 y de ahí presiona enter aquí mire aquí mire en este cuadro de nombre usted escribe eso y presiona enter así ya eso solo me faltaba enter ok entonces ahí ya lo mueve quiero regresar a la A1 podemos podemos si estamos acá en la xz 1021 podemos presionar control inicio y ahí nos va a llevar hacia la A1 ok espérame que ya me ya me moví ya donde ando yo espérame que el archivo no sé que me pasó ahorita vamos a abrir de nuevo bien estamos acá ¿verdad? entonces nos habíamos ido lejos aquí se está 1021 si queremos regresar a la A1 podemos escribir acá A1 y nos lleva de regreso ok podemos ir a la A2 200 y ahí movernos ok esta tabla es pequeña entonces nos permite como ver toda la información de una manera sencilla pero que pasa si tenemos una tabla ya un poquito más grande mire esta ya tiene más registro y vamos a ver un detalle vamos a aprenderlo a hacer sí pero no ahorita ahorita estamos aprendiendo a movernos durante la tabla y la hoja y todo la tabla 1 es corta y si yo bajo pierdo los encabezados ¿verdad? pero vamos a la tabla 2 y vamos a observar que esta tabla nos muestra una ficha que se llama diseño de tabla véala veala perfecto entonces aquí esta tabla es un poco diferente si usted se empieza a desplazar hacia abajo mire ¿qué pasó con los encabezados? se mantienen ajá no se fueron exacto se fueron donde estaba el nombre de la columna ¿sí? entonces eso le permite a usted irse desplazando hacia abajo y no perder esta condición así puede ir agregando los datos y no pasa nada ¿ok? ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? esta tabla al momento de aplicarle el formato fue creada acá dar formato como tabla entonces esta opción todavía no la vamos a ver pero si la vamos a ver le permite a usted realizar estas acciones y si yo acá presiono shift espacio me selecciona solo la fila o solo las celdas que tienen el valor pruébelo aquí shift espacio no es como en la primera tabla que marcaba todita 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 la fila ¿sí? ¿sí? y para la columna es igual control espacio y va a observar que solamente selecciona los datos que están dentro de la tabla pruébelo también cuando nuestra tabla es lo suficiente grande nosotros podemos presionar las teclas que les decía repágina y ave página repágina mire va avanzando en este caso va como de 20 en 20 o de 30 en 30 registros mire repag o ave pag repag va hacia abajo y ave pag regresa hacia arriba pruébelo también ya está si muy bien de pronto me dice mire yo quiero si yo me salgo de esta tablita mire presiono control direccional y se va a la última fila control para la derecha y se va a la última columna que es lo que sucede al salirse de la tabla se sale de las opciones que tiene la tabla ok si yo igual estoy aquí y empiezo a bajar mire no me muestra los nombres de los encabezados de las columnas si pero si yo estoy dentro de la tabla si lo hace y es por el formato asignado entonces vemos que tenemos esas opciones al momento a todos les ha funcionado si muy bien entonces sigamos si vemos acá no estamos ocupando el mouse la idea es que optimicemos el tiempo y eso es ocupando lo menos posible el mouse porque porque en todo lo que usted va agarra el mouse y empieza a hacer todo el tiempo va avanzando y esta es una alternativa buscar como si yo le digo mire seleccione de la celda a2 a la h5 mire lo que hago es me ubico en la no vamos a hacerlo de la a1 a la h20 entonces mire lo que vamos a hacer se ubica en la a1 con la direccional abajo y shift se mueve hacia la a20 y cuando ya lo tenga presione suelte el botón y presione control direccional derecha ahí perdón se me suelto shift voy de nuevo primero shift hasta la 20 y de ahí mantengo presionado shift presiono control y direccional derecha repitiendo de la a1 mantenemos presionada la tecla shift y nos movemos hasta la a21 cuando ya estemos ahí nos manteniendo presionada la tecla shift presionamos control y direccional derecha y se detiene en la h21 si si muy bien entonces podemos presionar control c con control c estamos copiando la información entonces yo puedo venir acá en la k 1 si y presionamos control v y ahí nos copia la información que pasó acá porque se ven esos solo tomo los datos que se seleccionaron sí solamente eso y acá nos muestra estos símbolos porque no hay suficiente espacio para mostrar estos valores entonces que va a hacer usted mire acá la par de la p entre la p y la q va a presionar dos veces clic rápido y le va a quedar así y como este queda así parpadeando usted presiona escape y listo deja de parpadear y le enseño otra opción más vámonos acá para la k 1 seleccionemos todo hasta la fila 11 de la k 1 a la r 11 y entonces vamos a volver a copiar ctrl c pero ahora en lugar de presionar ctrl v acá en la u 1 vamos a presionar enter entonces observe que al presionar enter automáticamente se pega la información y deja de estar parpadeando inténtelo si ya lo hizo está bien si no cuénteme si le funciona o no funciona perfecto lo lo seleccionamos y luego lo pegamos con enter pero hay que presionar primero ctrl c copiar ok y cuando presionamos el enter porque ya no lo vamos a seguir pegando y ahí queda de una vez nos ahorra el estar presionando el escape para salirnos de la selección muy bien entonces regresemos acá vamos a trabajar ahorita con esta pequeña de pronto quiero seleccionar de la columna u hasta la columna a b entonces usted primero ctrl el espacio y después mantiene presionado shift y se mueve hasta la a b queremos cambiarle el tipo de letra entonces mire para no tocar el mouse presiona la tecla alt al presionar la tecla alt que pasó que ve de diferente arriba se ve un león y números exacto muy bien que quiere que le repita Beatriz para poderle ayudar va primero se ubica en la u 1 ya está bien va a presionar ctrl espacio una vez ahora va a presionar shift y direccional derecha hasta llegar a la a b muy bien ahora decía que vamos a presionar la tecla alt y cuando presiona alt aparecen esas letras entonces si nosotros queremos hacer uso de los comandos que están en la ficha inicio por ejemplo para cambiar el tipo de letra la ficha inicio tiene la letra o entonces presionemos la letra o del teclado y cambian las letras si lo que queremos es cambiarle el tipo de letra vamos a presionar f u acá está mire f u entonces escribe f u en su teclado y observe que se encuentra ahí en el nombre de las de la fuente al presionar la dirección al abajo le activa el listado para buscar el tipo de letra que quiere si no lo quiere con el listado puede escribir el nombre y ahí se lo va a mostrar cuando encuentre el tipo de letra que quiere presiona enter voy a repetir alt queremos entrar a la ficha inicio presionamos o es la letra que me muestra aquí mire o luego si quiero cambiar el tipo de letra f1 no importa si usted lo escribe en mayúscula o minúscula luego al presionar la dirección al abajo le aparece el listado de los tipos de fuente si entonces usted puede venir y si anda buscando ay mire me pasé pero yo sé que que la letra se llama garamón por así decirlo entonces pongo g a r y ahí me parece ahí está garamón entonces cuando ya se lo muestre excel de esa forma usted presiona enter y listo ya cambió el tipo de letra claro la agilidad se va ganando con la práctica si luego se hace más sencillo ahorita estamos aprendiendo a conocer dónde están cada una de las opciones que necesitamos si le quiere cambiar el color a la letra por por ejemplo aquí ya no se lo vamos a cambiar a todo porque si le cambio color a la letra que está en el fondo negro no me va a coincidir con el color que yo quiero poner las celdas que tienen fondo blanco entonces dejo de seleccionar y vengo y marco solamente de la U2 a la AB11 cuando le digo dejo de seleccionar solo presiona direccional hacia cualquier lado y listo ok entonces vamos a marcar de la U2 a la AB11 cuando ya lo tenga así me indica ya muy bien entonces venimos y hacemos la misma acción ALT O y ahora cuáles teclas debo presionar para cambiar el color de la letra H I no ese es el color de fondo DO DO muy bien DO entonces mire le carga la paleta de colores entonces usted puede venir y moverse con las direccionales sobre todos los colores que están y seleccionar cuál es el que quiere ocupar vamos a ocupar el azul oscuro azul normal para que se pueda ver la diferencia una vez definido el color que queremos enter deje de seleccionar y va a ver los cambios si correcto muy bien ahora mire y solamente formatos y todo eso no yo puedo venir e insertar una imagen una forma lo que yo necesite ubíquese ahí en cualquier celda no importa y vamos a presionar alt si yo quiero ir a la ficha insertar que letra presionamos la B perfecto damos clic en B y mire ya le aparece las formas están en el grupo ilustraciones que en este caso las teclas que tiene son la Z y para poder entrar a esa opción mire yo lo voy a presionar para que vea que es lo que nos muestra si usted le aparece de una vez pues está bien vamos a marcar la opción de las formas todos pudimos llegar hasta ahí si licenciada ok chivísimo entonces pongo el 7 mire acá están todas las formas y yo puedo decidir cuál es la que quiero agregar ok si agarramos por ejemplo el signo más dele clic ahí cuando ya está seleccionada la forma presionamos en y ahí está y y perdón entonces yo tengo ahí si la quiero mover de lugar ahorita seleccionada se puede presionar las direccionales y ahí le va dando ubicación las imágenes gráficos o cualquier forma objeto que agreguemos en las celdas nunca quedan dentro de ellos quedan sobrepuestos ok muévala más o menos en esa posición como no tengo algo que me diga mire usted está en en el plano de alto de 500 ancho 300 entonces yo no le puedo exigir que usted la ponga en el mismo lugar que está la mía puede ponerla cerca verdad tratar de hacerlo pero no se preocupe si no le queda igualita ok con con la direccional nos movemos ya lo tiene observemos que cuando agregamos una forma en la parte superior aparece el formato de forma si yo le quiero cambiar el color entonces así como está nadie lo ha dejado de seleccionar verdad todos lo tenemos marcado si está marcado ok perfecto entonces cuando presionamos alto y quiero irme a la parte de formato que teclas marcamos alt sería jd 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 a donde está jr quiero ver no jd eso tiene que ser y si queremos cambiarle el color cual le vamos a marcar tendría que ser la n n muy bien y aquí es donde nosotros podemos ponerle un relleno sólido decirle sin relleno que termine de llegar sin relleno más colores tengo que presionar por ejemplo la x para ponerle textura y acá nos movemos hacia la que queremos ocupar voy a marcar esa presiono enter y por último solo para ver más o menos todo lo que se puede hacer otra vez alt hoy el formato de forma jd y vamos a poner mf vamos a ver que aquí tenemos por ejemplo la p para preestablecidos y mire vaya moviéndose y va a ver que tiene un poquito más de opciones para que nuestra imagen se vea diferente voy a marcar esa que está ahí mire no le digo el nombre porque no me aparece el nombre pero es esa que está ahí vea la pantalla enter para que quede ya listo entonces así nosotros podemos trabajar acá en nuestra hoja y recordemos lo que ya habíamos visto que si yo puedo seleccionar un rango de celdas puedo seleccionar varias celdas y las puedo seleccionar no adyacentes para seleccionar las celdas no adyacentes ahí si no lo podemos hacer solo con el teclado porque no hay forma de que nos permita movernos hacia una celda diferente cuando ya lo tengo seleccionado y si yo presiono control se deja de seleccionar lo que ya tenía y si presiono shift pues mantiene seleccionado lo que ya tengo entonces ahí en ese caso si nosotros podemos ocupar el mouse marco la u marco la x y marco la doble a mire presionando la tecla control pruébelo se pudo hacer ¿alguien ha tenido problemas con lo que hemos practicado hoy? no perfecto lo de seleccionar varias celdas separadas Diego Diego ok jocelyn gracias ok vamos a ver acá lo hago con la tabla más pequeña porque así podemos ver toda la selección ¿verdad? entonces decía que si yo quiero seleccionar celdas en específico si yo le doy clic acá a la U1 y me muevo hasta la U11 tengo seleccionada mis celdas y están pegaditas ¿verdad? pero si yo de pronto adicional a esto necesito seleccionar lo de la columna X es donde nosotros presionamos la tecla control y vamos a seleccionar lo de la columna X y si derribé quiero al vendedor voy a presionar control y marco la columna con los valores de la AA pruébelo bien algo que hoy Excel lo permite pruébelo y me cuenta que le pasó si le pasó igual que a mí o le dio otra opción no mire que yo ya no quería provincia sino que era operación entonces mire manteniendo presionado control me permite dejar de seleccionar y puedo marcar las que quiero hágalo y cuénteme serpiente 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 si se puede se pudo si alguien no no pudo hacer sin pena aquí eso no está bien o está mal sino que estamos tratando de comparar las versiones porque antes antes en 2003 2010 si usted volvía a pasar encima de las celdas se la aparcaba más todavía entonces que lo que nos tocaba hacer dejar de seleccionar todo y empezar a seleccionar de nuevo a manera de no equivocarnos verdad pero hoy Excel como les comentaba ayer nos va facilitando el trabajo se pueden seleccionar si a mí me costó a mí me a mí me me costó pero era porque había que soltar después se ponía otra vez control se seleccionaba la c y se daba chip y se seleccionaba hasta abajo así pero ya con los dos intentos ya ok si yo creo que esa parte de dejar de seleccionar creo que la omití pero así es bien quiero ver Diego para seleccionar varias celdas solo con el teclado lo puedo hacer si las celdas están continuas si no no se puede porque mire si yo presiono acá en la U la tecla Shift y direccional abajo voy marcando las celdas que quiero si me muevo hacia la derecha marco pero solo así y como les decía no puedo seleccionarla si no están puntitas solo en este caso puedo seleccionarlo todo recuerde que para seleccionar toda la tabla control shift direccional abajo y control shift direccional derecha o control shift derecha y control shift abajo cualquiera combinación ok solo tiene que estar definido en un punto de partida ok tenemos alguna otra duda perfecto alguien tiene dudas no ok pudieron entrar a la plataforma han visto yo creo que cuénteme no 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 le mencionaba que no hay dudas solamente que es como memorizando los pasos cabal es lo que les decía al inicio nos puede parecer un poco complicado porque no estamos acostumbrados pero y esto como anécdota como historia mía yo trabajé yo trabajé en una empresa como digitadora estuve en el área de control de calidad allá en mi juventud verdad y la computadora que me dieron para introducir los productos y todo eso cero mouse ni siquiera para encenderla cero era una terminalita donde solo tenía teclado entonces no sé si ustedes han visto a los servicios de comida rápida que ellos igual solo tienen un teclado y empiezan que F2 es para el tipo de masa que después tengo que presionar F4 para poner los ingredientes entonces todo es con mouse con teclado igual cuando ya tenía yo que ingresar los productos tenía que presionar ok enciendo la máquina y ya me da la imagen para poner mi usuario contraseña usuario contraseña enter y de ahí abajito aparecía para guardar tenía que presionar una tecla para pasarme en la siguiente línea a otra y así sucesivamente entonces uno conforme va cargando va trabajando va trabajando va agarrando la agilidad en su momento me costaba porque como uno acostumbrado a agarrar el mouse y dar click aquí para agregar la información dar otro click para agregar otra y así lo vamos haciendo en cambio con el teclado como les enseñaba la vez pasada que estábamos poniendo los días de la semana si yo pongo en la primera en la U U14 lunes si yo presiono enter me pasa a la línea de abajo pero no mire yo quiero escribir a la par entonces yo escribo mi primera información y en lugar de presionar enter yo presiono tab tab es la tecla que está a la par de la Q y ya puedo poner el siguiente y así cada vez que yo presione tab me lleva a la así viernes a la siguiente celda mire y al presionar enter me lleva a donde yo empecé a veces necesitamos meter datos en la tabla y nos complicamos presionando enter y nos vamos otra vez a darle click a la línea de arriba enter y le vamos a dar click o ella sabe que para pasarse a la siguiente celda de al lado usted tiene que presionar tab y así va avanzando y la introducción de datos va a ser más fácil yo tengo una consulta con el tema de las de las fechas en las columnas por ejemplo si yo pongo 23 de agosto digamos y yo quiero que se repitan en la misma columna un par de digamos unos 7 campos más otras 7 espacios más en la misma columna que digan 23 pero si yo lo selecciono y lo bajo me pasa a 24 por ejemplo el 23 ahí si lo bajas pasa a 23 de 25 26 pero si yo quiero repetir en esas 7 celdas 24 23 perdón como lo puedo hacer sin que se me corran los días si quiere la misma usted le da control c lo hacemos para la para el domingo para el para el mismo en la misma columna digamos entonces yo marco a donde lo quiero presione enter y ahí está ah ok si porque yo lo que hacía era arrastrar y se me cambiaba 24 25 26 era como continuo si hace lo que se llama un relleno entonces usted le da copiar luego marca toda la celda donde lo quiere pegar enter y ahí le queda y lo igual funciona si lo hace para acá ok ok gracias es copiar y darle el campo que uno necesita exacto así es ok así es gracias muy bien alguien más tiene dudas no bien vamos a guardar hola usted ayer dijo que traveseáramos cuando pudiéramos así fórmulas y todo eso verdad justo lo que se está enseñando ahorita el compañero yo vi digamos el lunes yo dije bueno yo quiero que la fecha me la cambie digamos que yo quiero poner del 1 de agosto al 30 de agosto sin estarlo digitando entonces yo le yo le arrastraba desde el primero del 1 pero me llevaba todos los 1 pero no después vi que al ponerle la fecha primero de agosto al 2023 y después 2 de agosto y selecciono las 2 celdas y de ahí arrastro ahí si me lo cambio si hay otra forma ajá por ejemplo como usted dice ve 1 de agosto 2023 entonces acá hoy ya lo da antes en otras versiones no lo daba pero lo que puede hacer es se ubica acá con el clic derecho del mouse mantiene presionado y se mueve cuando llegue hasta donde necesita suelta y aquí dice rellenar días y ahí va pero es el wow esa no la sabía gracias ok ahí estamos perfecto ahí ya ve siempre hay truquitos si yo quiero jalar si yo quiero jalar información de la otra hoja digamos de la hoja 2 a la hoja 1 como lo puedo hacer me parece cuando son este cuando hay fórmulas creo que cuesta un poco ¿verdad? depende si solo quiere copiar esto no hay problema usted le da control c y busca la hoja y hace lo mismo enter y ahí queda ya registrado ok pero si yo solo quiero jalar un dato por ejemplo ah ok vamos a hacer por ejemplo voy a poner aquí aquí la vamos a poner por ejemplo total de la tabla 2 y queremos el total en la tabla 2 vamos a ocupar esta voy a sumar por ejemplo las superficies todavía no tenemos que que ver esto pero para ayudarle más o menos yo le voy a poner suma y acá está mire tengo el total en la o 22 entonces aquí si yo quiero el total ese voy a venir le voy a poner igual me muevo a este marco la celda y presiono enter y acá está y si este es afectado por ejemplo le vamos a poner acá 500 para elevar un poco el valor mire aquí 3.861 3.861 ok ok pero si tenemos alguna fórmula en la otra hoja se nos complicaría o sea poder jalar la información aquí tengo una fórmula y esta es la información que jale ok eso sí verdad que si aquí el resultado me va a cambiar va a cambiar aquí también ok pero lo otro que puede hacer si usted no quiere que eso suceda y solo quiere el total le da copiar o sea control c y acá en pegar le dice que quiere pegar solamente los valores y cuando usted le da valores aquí ya no hay fórmula mire aquí está el total que sacamos y no importa si después cambia aquí este no va a modificarse si ahí solo ahí solo copió el valor no la fórmula por eso no va a cambiar así listo ok entonces rapidito que aprendimos de la sesión tres para que nos podamos ir a descansar seleccionar las columnas ah muy bien que más aprender a usar todos los comandos por medio del teclado ah muy bien espero que lo practiquen y ahí traten de hacer otros ajustes y uno más eh la tecla alto ah muy bien ya vimos que funciona para varias cositas verdad esa tecla es de las más olvidadas pero realmente nos ayuda así que vamos a dejarlo hasta acá el nos vamos a ver el día viernes mañana no el viernes sí ok yo no me puedo conectar mañana pero les dejo el aviso oye y si no si hay algún cambio estén pendiente del chat de whatsapp ok gracias muy amable licenciada recuerde ahí feliz noche y nos vemos mañana mañana no el viernes chao feliz noche feliz noche descanse bueno buenas noches 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 buenas noches